Y hoy la doctora Rita González nos habla sobre hidroterapia de colon y el reflujo. Si bien el reflujo gastroesofágico se puede producir por un aumento de la producción de ácido, también puede producirse por una causa mecánica que es por el aumento de la presión intraabdominal. Al aumentar la presión intraabdominal se hace como una válvula de escape a través del hiato esofágico y esto se ve empeorado si además la persona tiene hernia y atal. Entonces esa presión dentro del abdomen está haciendo que el contenido gástrico salga hacia arriba y es ahí cuando se produce el reflujo. Si nosotros tratamos el intestino, si tratamos el colon, descomprimiendolo y para eso lo que hacemos es utilizar la hidroterapia de colon para poder evacuar el contenido, para tratar de regular nuevamente la flora para que disminuya ese aumento que hay de putrefacción y fermentación que genera gases que producen la distensión del órgano, vamos a lograr que disminuya la presión intraabdominal y la frecuencia de reflujo va a empezar a disminuir. Entonces, ¿cómo podemos solucionar el problema del reflujo gastroesofágico? Con una dieta adecuada y con la limpieza del intestino, por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!